Dime por qué tienes Es perita de pena Me tiene mi niña Siendo santa y buena Cuéntale a tu madre Lo que a ti te pasa Dime lo que tienes Reina de mi casa Tu madre la padre No sé dónde yo Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Se le ha puesto la carita Del color de la mamora Tú no me oculte tus penas Penas de tu corazón Cuéntame tu amargura A consolarte la Dios Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Se le ha puesto la carita Del color de la mamora Siempre que te miro Mi niña Lola 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!